Próximo desafío aquí en Super Super. Llegó el momento de super lista. Uno de los integrantes de un equipo comienza diciendo un producto. Luego seguirá el integrante del otro equipo. Luego el segundo integrante del primer equipo. Y así sucesivamente hasta armar una lista en supermercado. Van a empezar Dayana y Luis. ¿Quieren empezar ustedes dos? Bueno, a favor, al medio. Al medio, ahí. Dayana y Luis. Dayana y Luis. Arranca Dayana. Elegí el producto que quieras de supermercado. Vos lo vas a dar, Luis, de repetirlo. Y después le sumás uno más. Y así hasta que uno se olvide o se equivoque. ¿Estamos de acuerdo? Concentración. ¿Entendieron bien, no? Sí, sí, sí. Concentración. ¿Cómo no entendió nada, señor? Pueden concentrarse, cerrar los ojos, hagan lo que quieran. Cinco segundos en juego. Comienza Dayana con el primer producto. ¿Cuándo quieres, Dayana? Arroz. Arroz, dulce de leche. Arroz, dulce de leche, manteca. Arroz, dulce de leche, manteca, yerba. Arroz, dulce de leche, manteca, yerba. Puré de tomate. Arroz, dulce de leche, yerba. Puré de tomate. Manteca, manteca. Manteca, manteca. Cinco segundos para Brian y Dayana. Muy bien, muy bien. Ahora juegan Brian y Esteban al medio, por favor. Arranca Esteban ahora. Esteban, ¿estás listo? Va. Cuando quieras. Azúcar. Azúcar, Fernet. Azúcar, Fernet, yerba. Azúcar, Fernet, yerba, ron. Azúcar, yerba. No, Fernet. No, no, no. Qué lástima. No te la puedo creer. Cinco segundos para Brian y Dayana. Che, qué flojito, no llego a mí a cuatro. Apostando todo al alcohol, eh. Fernet, ron, bien. Fernet, ron. Todo por esa línea, digamos. Solo de chupar, ¿no? No. No se nota. Bueno. La cara hizo otra cosa, ¿no? No, no, sí, la hizo otra cosa. Era bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.